bueno vamos a trabajar esta duranta esta duranta la rescate si no me equivoco hace como dos meses más o menos la rescate de un muro que estaban haciendo en la calle por supuesto ahí andaba ahí les dejo vídeos de cuando los rescate fueron cinco si no me equivoco y me quedé con una y pues esta mi idea era tenerla planteada de este lado pero se murió de esta parte no me nació ninguna por delante por decirlo así entonces yo escogí en esta parte por por él por la base por el nevary porque tenía menos errores en la parte de abajo que me iba a facilitar las cosas pero entonces el árbol como que pues decidió mirarla prácticamente la ramificación aquí adelante y pues ahorita me ha salido perfecto la primera rama la segunda rama y pues lo demás de lo demás del lo del cuerpo del árbol vea que sería ya la tercera la cuarta y pues si se fijan bien ahí se nota la ramificación ya ahorita porque está bien bien así por decirlo hacia parrado yo la verdad es conozco de la duranta pero lo que me ha dado hasta ahorita el tiempo que la he tenido noto que le gusta bastante la humedad y pues como se puede observar a simple vista tiene más fuerza a la parte de los lados que la parte apical que normalmente tienen todos los árboles creo que esto es un arbusto si no me equivoco estoy equivocado por lo mismo de que la fuerza no es apical ya me dice aquí en la forma que ha crecido libremente porque desde que la planté aquí no la decorado la puse aquí y la atrás y le puse el abono y no la acordado y pues ahí está y hasta ahora va a ser el primer trabajo la ramificación está delgada lo que me permite ahorita alambrar la la excepción de esta que ha agarrado un poquito de regreso pero no es tanto así que vamos a proceder como les menciono hay que trabajar la raíz porque las personas que le sacaron de donde estaban nuevamente no tienen los conocimientos pues y sólo la sacaron y no tenía tantos capilares para sobrevivir y pues ahorita ya ya hay bastantes capilares por lo que puedo ver bueno por lo que me indica la parte de ahora vamos a proceder ahorita antes de poder alambrar lo lo que tengo puede tratar de hacer la conducción de esta rama con estas para poder despejar la parte de aquí arriba lo que sí veo aquí es que voy a cortar ramas que me salen del mismo punto que no es lo correcto entonces aquí si se alcanza a ver bien hay una rama que sale un poquito más abajo que la otra y espero el detalle es que sale de atrás sale para atrás entonces esa es la que voy a eliminar sale para atrás y es la más débil de estas dos que están aquí entonces voy a eliminar eso aquí está no se ve desde ahí porque está lo mismo igual sale una rama para atrás esa tampoco lo voy a ocupar aquí está y ahorita si ya puedo alambrar lo bien realmente aquí solo tendría que bajar un poco esta y este igual un poquito nada más a la única quizás que tendría que darle movimiento algo brusco por decirlo así es a esta a la de arriba entonces hay que alambrar lo aquí vean cómo se sabe sin poder ver por cómo está esa es la dificultad que a veces se plantea de ahí que porque la mayoría de colea porque no alcanza a ver bien la ramificación o los brotes a la hora de alambrar hoy si voy a poder ahorita que ya pude darle vuelta voy a quitar las ramas que no necesito las que creo que no están dentro del diseño a futuro esto lo voy a probar porque sale pues aquí está bueno la rama la tercera rama por decirlo así y pues aquí formando lápiz ahora la segunda tiene mucha altura que creo que aquí si voy a tener que podar y voy a podar así entonces voy a acordar desde aquí lo largo que no voy a necesitar y aquí ramas que salen para abajo que no voy a necesitar también y y y y y y bueno ya podamos aquí aquí esta rama y voy a poder un poquito más y 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 un árbol más o menos por acá y esta es la tercera rama voy a ver si la puedo alambra no tengo alambre creo de este calibre y hay algunas unas unas hojas algo grandecita realmente las hace más pequeñas que estas pero pero como estaba en fase de cultivo ahorita no 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 estamos tan interesados en entonces ahorita ya se puede ver bien aquí la base en donde justo enfrente sale una raíz gruesa obviamente al inicio cuando yo la trasplante aquí y cuando lo la pone las raíces eh traté de priorizar o de capilares pero pues por eso es que dejé un par de raíces incluso porque esta en teoría iba a ser la parte de atrás del árbol no la parte de adelante pero pues el árbol decidió que esta sería la parte de adelante ahorita sería de mantenerlo así lo más corto posible esta rama de aquí quizás no la voy a enambrar porque está bien colocada ahí tal vez lo único quizás que voy a hacer es eh podar de enfrente para que siga creciendo para adelante para que quede la punta y seguir aumentando el gruesor que esta es mi primer rama a ver entonces eh con esta poda que le hice aquí y va a detener el crecimiento de esta para que se dispare esta también la poda que le hice aquí arriba quizás lo correcto hubiera sido no podarla pero era necesario para definir cuál iba a ser el tamaño de mi árbol entonces eh aquí realmente eh hay unos brotes que me pueden servir para hacer la cuarta y llegar hasta aquí hasta el lápiz entonces este no lo vamos a tocar el lápice eh voy a ver si puedo alambrar esta herramienta voy a ver si le puedo colocar algún tensor para no alambrarla porque sabe que esta muy delgada bueno entonces ya esta colocada la rama donde tendría que ir este ya tenemos aquí la primera que no la podé para que se disparara mejor la segunda que la podé para retenerle un poco el crecimiento ya que esta mas gruesa que la primera y pues la tercera y el cuerpo del del árbol tiene una trasera aquí que me va a cubrir esta parte de aquí tal vez este mas adelante pueda que le trate la la madera muerta y pues este sería mi árbol de Duranta al futuro pues bueno este sería el trabajo de ahora la Duranta pues cualquier pregunta o duda comentario si no estas suscrito y si te gusta algo el canal pues si te encontraste algo interesante suscríbete dale like y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos